Y vamos con la información, nos vamos a la parte deportiva ahora, porque la Divisional B se reúne en el día de hoy para ultimar los detalles de la quinta fecha de la primera rueda del torneo 2023. Se buscará ajustar detalles debido al clásico Centenario vs. Bellavista, el que se disputará el domingo en el Estadio Matías González, luego de finalizada la fecha de la Divisional A. Sí, efectivamente, hoy vamos a reunirnos los neutrales de la Divisional B con los 12 clubes para la fijación de la próxima fecha. Tuvimos que dejarlo para hoy porque en el partido de ayer de Uruguay no teníamos condiciones de hacer la reunión, aparte de las inclemencias del tiempo también. Y estábamos esperando también desde el lunes una resolución de cómo se iban a fijar los partidos de la A, para nosotros poder ver si nos dejaban el espacio para que el clásico de la B, Centenario y Bellavista, pudiéramos hacerlo en el Estadio. ¿Hay una planificación por parte de los neutrales de la B para presentarle a los delegados para que puedan aceptarlo de la manera que ustedes lo propongan? Sí, sí, estamos reunidos para hacer una planificación en coordinación con el Colegio de Árbitros también, por el tema de los jueces. Y bueno, todo está previsto para que luego en la reunión se fijen los partidos y que haya fútbol de la B también este fin de semana. ¿Cuál es esta planificación que van a presentar luego en la reunión? Y mirá, tenemos previsto para dos partidos el sábado en la cancha rampla, dos partidos en el Camping del Zorrilla el domingo, un partido en la cancha rampla el domingo temprano, 13 y 30, y después 16 y 30 el partido clásico en el Estadio. Este clásico Centenario Bellavista. Sí, efectivamente, el clásico Centenario Bellavista, que vamos a poder disfrutarlos en el Matías González. ¿Qué se espera justamente para este partido en cuanto a organización y operativo, ya que son dos equipos que llevan mucha gente? Sí, se va a implementar prácticamente la misma organización que se hizo para el clásico anterior, que dio sus frutos, todo. Ya estamos previendo con el tema de la empresa de seguridad, personal y boletería y todo lo que corresponde a la organización. Las personas que vayan al primer partido allí en la cancha de rampla el domingo a primera hora, conservando el boleto, ¿pueden ingresar al clásico en el estadio? Y lo vamos a analizar, perdón, lo vamos a analizar, y te aseguro que sí, que tengan la posibilidad. ¿Ya se fijó la externa vitral? No, la externa, la fija el colegio el día jueves, por eso es que nosotros estábamos hablando con el colegio para ver coordinación por el tema de los horarios, para que no tuvieran problemas ellos con los jueces. La misma que hacen en la cancha de rampla, ¿podría ser la que haga la del clásico? Sí, podría ser, sí, si ellos disponen de esa manera, creo que estaría dando los números de los jueces que tienen ellos para trabajar el fin de semana. El tema de la luz para el estadio 1630, así como está el clima hoy, es un poco complicado para llegar con hora sol, digamos, al final del clásico. Y bueno, vamos a hablar con las autoridades de la intendencia también, porque si necesitáramos algunos 10, 15 minutos de luz artificial, para que nos brinden la posibilidad de que al menos se pueda llegar al final del encuentro. El tema también es el espacio del cruce de hinchadas, que salga a la tribuna de la A para que pueda ingresar la gente de la B por el tema de lo que es la boletería. Sí, por supuesto, eso con la gente de la división A, también estamos en contacto y todos vamos a llegar al acuerdo de organizar las dos partes para que no haya ningún inconveniente. ¿Cómo viene en general un balance de lo que fueron los partidos hasta hoy, que se fija la quinta fecha? Bueno, nosotros vemos que se está trabajando bien, los clubes no han manifestado ningún inconveniente con el tema de la organización del campeonato, y eso nos deja tranquilos de que las cosas se vienen haciendo bien. Siempre estamos aceptando sugerencias, inquietudes o planteos de distintos clubes para que el bien del fútbol y de la inversión al bien que llegue al final como tiene que ser.